... Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer el que se me haya invitado a participar en este evento de TED Gran Vía Mujeres y, en segundo lugar, celebrar el Bicentenario de Ada Byron Lovelace, que es precisamente este año cuando se cumplen 200 de su nacimiento. ¿Qué es lo que me ha llamado a mí la atención de Ada Byron? Pues varias cosas, pero fundamentalmente dos. La primera es su interés y su dedicación al estudio de las matemáticas y la aplicación práctica para desarrollar máquinas automáticas. Esto ocurría en el siglo XIX y con ello entró de lleno en la cibernética, que era una cuestión muy de moda en este siglo y, además, rompió los estereotipos tradicionales. Las mujeres en el XIX no accedían a la vida pública, no podían estudiar, no podían acceder a las universidades y Ada Byron consiguió ser una persona capaz de estar en el espacio público y, además, hacernos aportaciones tan interesantes que, gracias a ella y a Babach, hoy disponemos de ordenadores y de las estupendas tecnologías digitales. ¿Y cómo es que llegó Ada Byron, en esas circunstancias tan poco favorables, a conseguir estudiar y estar en el mundo público trabajando en la modernidad de aquel tiempo y, además, haciendo aportaciones que, como he dicho, nos llegan hasta nuestros días? Y ahí me encontré con tres personas, dos mujeres que fueron muy importantes en su vida, su madre, Anabella Milbank, y su amiga y tutora, Mary Somerville, una científica también autodidacta, y un hombre, Charles Babach, que fue capaz de entender, de comprender el talento de Ada y abrió camino para que pudiera desarrollarlo. Ada Byron nació en Londres, en 1815, en una familia de la alta burguesía londinense. Además, su padre, Lord Byron, estaba casado con Anabella Milbank. Al año de este matrimonio nació Ada y, unas semanas después del nacimiento de Ada, el matrimonio se separó y George Byron dejó Inglaterra y no volvió a ver a su hija. Con lo cual, Ada no llegó a conocer personalmente a su padre. Fue una niña ya desde pequeña que destacó por sus capacidades y sus intereses, no por las matemáticas, cuando era pequeña era por las cosas mecánicas, le interesaba mucho el funcionamiento de las cosas mecánicas. Su madre se preocupó de proporcionarle tutores para su formación. Tenemos que pensar que, como he dicho antes, el acceso a la educación para las mujeres estaba cerrado y, sobre todo, para la educación superior. Entonces, la madre, que era también una mujer cultivada, comprometida social y políticamente, que luchaba por la emancipación de las mujeres, estaba muy preocupada también por la educación, de hecho, sobre todo de las clases desfavorecidas. De hecho, creó escuelas para niños y niñas. Y Mary Somerville, como he dicho, era una científica que fue tutora y amiga y esto le proporcionó a Ada un ambiente, digamos, favorable para poder romper un poco con la tradición de su época. Mary Somerville fue una científica autodidacta, pero no intentó ir a la Universidad de Cambridge y no le admitieron, pero ella escribió varios libros de ciencias, el más conocido quizás es este, sobre la conexión de las ciencias físicas y, como he dicho, fue no solo tutora, sino también amiga de Ada Byron. Entonces, este ambiente favoreció el que Ada pudiera desarrollar esas capacidades. Cuando ya fue adulta, continuó con su formación y lo hizo, en este caso, en otros medios informales. En este tiempo, ya las universidades medievales estaban en plena decadencia y se habrían creado unas instituciones formales de educación y de formación y de investigación, que eran las academias y las sociedades científicas, como la Real Sociedad de Londres. Pero claro, estas son unas instituciones que también están cerradas para las mujeres. Entonces, bueno, pues, las propias mujeres crean espacios donde poder enseñar y aprender y, sobre todo, espacios de comunicación. Y estas eran las sociedades científicas y literarias, que eran lugares mixtos donde participaban mujeres y hombres. A veces eran dirigidas por las mujeres, concretamente, la Sociedad de las Medias Azules. ¡Uy, perdón! La Sociedad de las Medias Azules era una sociedad creada por mujeres, pero en la que participaban hombres y mujeres. Ellas invitaban a gente que les resultaba de interés, porque allí se debatía sobre cultura, sobre política, sobre ciencias, literatura... O sea, eran debates muy amplios y muy participativos. Precisamente, en uno de estos círculos científicos es donde Ada Byron Lovelace conoció a Charles Babbage. Y, desde el primer momento, Babbage fue consciente de la creatividad y la capacidad y conocimiento que tenía de las matemáticas y el interés que le mostró Babbage. Era un matemático, profesor de la Universidad de Cambridge, que pasó la mayor parte de su vida diseñando máquinas automáticas. Ya había, cuando conoció a Ada Byron, ya había diseñado la máquina diferencial, que hacía unos cálculos bastante elementales. Y había diseñado otra, que se llamaba la máquina analítica, con más capacidad de operaciones, de hacer operaciones. Pero eran diseños teóricos, estaba muy empeñado en que el gobierno británico le subvencionara, le financiara un prototipo para ponerla en marcha, pero no lo conseguía. Entonces, entre otras cosas, porque tampoco había hecho un diseño suficientemente grande para poder hacer entender cómo funcionaría la máquina, que es lo que hizo después Ada Byron. Babbage había hecho unos diseños, unos esquemas, pero el que había hecho el diseño más práctico para poner en marcha fue un ingeniero militar italiano, Luigi Menabrea. Entonces, este fue el texto que Ada utilizó, lo tradujo al inglés y en este trabajo fue descubriendo los errores que había, tanto los de Babbage como los de Menabrea. Entonces, no solo corrigió, o sea, tradujo y corrigió, sino que también hizo sus propias aportaciones, además tan importantes que resultó ser un texto que realmente es un texto, digamos, canónico de lo que es un programa de entonces de máquina analítica y ahora de ordenador. Lo llamó Notas. Babbage quedó tan impresionado que realmente le dijo que había que publicarlo y de hecho se publicó bajo el título de Memorias Científicas. Y aquí vemos un poco una de las hojas de sus notas, que es lo que se considera el primer algoritmo informático. Ada puso también mucho empeño no solo en hacer una descripción matemática y del funcionamiento, sino también de dejar claros los límites que las máquinas pueden tener y además hizo una interpretación filosófica de la misma. Y esta amplitud, digamos, de conocimiento y de transformación que ella percibía en las máquinas le llevó a pensar un poco en dónde debían ponerse los límites, qué es lo que a ella le interesaba. Lo que a ella le interesaba era desarrollar máquinas, decía ella, para el bien de la humanidad. Y para diseñar la puesta en marcha, ella se inspiró en el telar mecánico de Jacquard. Ella diseñó carjetas perforadas parecidas a las que utilizaba el telar, de tal manera que decía que podemos decir acertadamente que la máquina analítica reproduce modelos algebraicos mientras el telar de Jacquard lo que produce son flores y hojas. También hay que contar con que Ada Bayron era bastante poética y se expresaba de una manera muy en este sentido. Más o menos el funcionamiento de la máquina consistía entonces, las tarjetas perforadas lo que hacían es trasladar las funciones matemáticas que a su vez eran traducidas en mensajes operativos que se acumulaban en la máquina y eran capaces de reproducir ciclos repetitivos. Entonces, más o menos, ahora lo hacemos mucho más fácil porque tocamos un botón y todo ese proceso se nos produce muy rápidamente. Entonces, sin esa capacidad de transformación de las funciones matemáticas en mensajes operativos no habrían sido posibles los ordenadores que utilizamos hoy en día. Por eso, el trabajo de Ada se considera el primer programa, el primer lenguaje de ordenador. Aunque esta máquina nunca llegó a funcionar porque el gobierno británico no apoyó y Ada le puso empeño para que realmente esto se pudiera producir, pero no se hizo. Charles Babbage, como he dicho al principio, fue desde que la conoció, consideró que era una mujer realmente creativa, innovadora y tuvieron una relación intelectual realmente productiva. Él la llamaba la encantadora de los números, de tal manera que le escribió para decirle su impresión sobre ella misma y le dice en una carta que le escribe Es imposible que todo esto lo haya aprendido por intuición. Cuanto más leo sus notas, más me sorprende y lamento no haber explorado antes una vena tan rica y de tan noble metal. Claro, esto conviene resaltar aquí lo que esto significa en el siglo XIX, que un hombre reconozca la excelencia y la capacidad de las mujeres porque no era lo habitual. Bueno, ahora tampoco a lo mejor lo es mucho, pero bueno, entonces era muy más llamativo. Llegado este momento, Ada ya tenía 24 años, estaba casada con el conde de Loveléis, tenía dos hijos y una hija y aquí también volvemos a ver la actualidad de Ada. Es decir, ella tiene un conflicto entre la vida familiar y la vida profesional porque ella quiere ser autora, quiere ser profesional y no quiere dedicarse a lo que la sociedad determinaba que tenía que hacer por ser mujer. Entonces, bueno, pues ella escribe sobre esta situación, sobre el conflicto que tiene y bueno, en cierto modo, la culpabilidad que puede ocasionar esa supuesta desatención de su familia. Dice, yo soy ahora una persona completamente profesional, hablando claramente, y estoy comprometida con el estudio y en ocupaciones científicas y literarias que me incapacitan para implicarme personalmente con mis criaturas y ejercer una influencia favorable sobre ellas, aunque así intento hacerlo. No me digáis que no es actual esta manera de expresar lo que era su conflicto. Entonces, refiriéndome a la singularidad de Ada Byron, ella misma también lo ha expresado y lo ha escrito, y era que el estudio para ella, el estudio de la naturaleza, porque las máquinas automáticas lo que intentaban hacer es imitar el funcionamiento del cuerpo humano y trasladarlo de forma mecánica. Entonces, ya, el estudio de la naturaleza está unido al arte, a la poesía y a la filosofía. La interacción entre sentimiento y razón es precisa para explicarlo, para explicar esto y para eliminar las reglas de hierro que lo rigen. Es decir, que ella considera que solamente la racionalidad tiene una rigidez que no permite explicar la naturaleza, que es más rica y más amplia. Y lo expresaba también con una frase suya, que es esto, los números marchan al son de la música. Para ella, la matemática era un medio de expresión, no era simplemente una cuestión operativa. Entonces, ella lo define así. La ciencia matemática no es un vasto cuerpo de verdades abstractas e inalcanzables. Posee una belleza intrínseca, una simetría y una perfección lógica, a través de cuyo lenguaje podemos expresar adecuadamente los grandes hechos del mundo natural. Como decía al principio, ella no solo hizo la interpretación matemática, sino que también hizo una interpretación filosófica de lo que la máquina podía ser y hacer. Entonces, nos habló también muy claramente de lo que serían los límites que habría de tener porque ella pensaba que tenía que redundar en el bien de la humanidad. Decía, la máquina analítica no tiene la pretensión de originar nada, solo puede hacer lo que le ordenemos que haga. Puede seguir el análisis, pero no tiene el poder de anticipar verdades o relaciones analíticas. Su competencia reside en asistirnos poniendo a nuestra disposición aquello con lo que estamos ya familiarizados. Ada Bayron murió muy joven, con 37 años, a consecuencia de un cáncer y en su corta vida nos dejó un legado matemático, tecnológico y científico importante. Sin embargo, ha sido olvidada por la historia de la ciencia hasta el siglo pasado, hasta la mitad del siglo XX, en que es recuperada por la historia de las mujeres y entró a formar parte de lo que es la historia de la tecnología. Entonces, concretamente, además, en los años 1970, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba buscando un lenguaje universal para los ordenadores, pues un coronel que había conocido la historia de Ada Bayron Lovelace, y después decidió que a este lenguaje le iba a poner el nombre de Ada. Y eso, digamos, que fue como un primer reconocimiento de gran relieve, pero ya trasladándonos a la época actual, como decía, estamos en el Bicentenario y entonces se suceden distintos acontecimientos o eventos para celebrarlo. Y, concretamente, cogí un trozo de un libro en cómics que expresa muy bien la relación entre Ada y Charles Babbage, que, como veis, es un poco... Babbage está deprimido, está cansado, cuando conoce a Ada, como que resurge de esa situación y se pone realmente activo porque a Ada le han puesto un poco en situaciones la única que parece que le comprende. Pero lo que también me llamaba más la atención es el salto que hace del XIX al XXI, al siglo XXI, porque realmente hace un simbolismo con el abanico. El abanico es el símbolo de una Lady del XIX, pero que Ada lo transforma en el cómic en un teléfono móvil. Y dice, esto es un acontecimiento muy importante que hay que tuitear y hay que comunicar, y de repente dice, no, que estoy en otro tiempo y no me he dado cuenta y tal. O sea, me parecía muy gráfico la manera. Es todo un libro bastante largo, pero este trozo me pareció interesante por las dos cosas, por lo que representaba de la relación Babbage y Ada y por este simbolismo. Así que, finalmente, quiero decir que lo que recogería, en resumen, de Ada Byron Lovelace es su visión innovadora, su capacidad creativa, a la vez que tiene un pensamiento crítico y hace una llamada a la responsabilidad para que las máquinas sean utilizadas en el bien de la humanidad, como ella decía. Gracias.